Muy pero muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes mis amigas y amigos seguidores de esta página. Hoy si no estoy mal y si mal no recuerdo es 3, 3 o estoy equivocado, de octubre o es 2, vaya tú a saber. Día del boyacensismo, yo sigo por aquí por estos caminos, pero ando más perdido que el hijo del Inver. Ustedes saben quién era el hijo del Inver, menos mal que ustedes si saben. Allá arriba veo lo que más nos gusta a nosotros los boyacenses, la papa, las habas. Ay, el maicito, vale decir la mazorca. Aquí estoy, aquí vine, por aquí voy mejor dicho. Es que hay una persona que me pidió no mostrarle, que me dijo que me compra el carro que ustedes acabaron de ver. El Renault 19, ese carrazo. Y él no me cree que yo le repare el motor, entonces está aquí a espaldas mías. Pero me dijo, no, por favor, no me muestre. Muestre otras cosas, menos a mi cara. Hay a saber por qué. Bueno, lo importante es que aquí está el puente divisorio de una frontera y la otra frontera. Vaya, y este río, ¿cómo se llama? Esa música que produce su correr de aguas hacia el mar. Y estos verdes tan hermosos. No, esto sí está, pero mucho lo bueno. Que yo haya venido en este día, especialmente en este día. Ah, no, 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 no. Ahí hay Andariego, me voy a ir para allá. A mí nada, a mí a mi lana. Porque el Andariego es así. Con permiso, dueño de finca, le voy a pisar su predio. No me voy a llevar en mis zapatos su tierra. Cuando salga, me salasacudo. Una vez lo tuve que hacer. Y ya saben dónde. Mire, por aquí pasan camionetas de lujo. No vayas a creer. Y los motociclistas. Eso, que le vaya bonito. El señor nunca se lo imaginó que el anciano de aquí te ven. Hoy le iba a registrar su caminar. Bajando justo por sobre el puente. Del puente para el Atacali. Del puente para acá, ¿está qué, Juanchito? Uy, 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 uy. Ay, ay, Andariego. Casi te vas a tierra. Tierra, dijo, ¿quién? El maestro ese que venía en el mastil, allá arriba, en la parte alta. Todos decimos, tierra, dijo Colón. No, 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 no. No es así. Porque el que vio la tierra estaba allá arriba, en la parte alta del barco. Amigas y amigas.